Breves del espectáculo. Ángel Aguilar comparte video bailando reggaetón. Sus fanáticos la llenan de elogios. Hola, les comento que la cantante Ángel Aguilar en la actualidad es considerada una de las exponentes más importantes de la música mexicana. De hecho, es una de las figuras de la campaña de Amazon Music junto a otros artistas como Cristian Nodal para promover el género regional mexicano, que incluye contenidos exclusivos, entre ellos el tema Bésame Mucho, que Ángel Aguilar canta con su particular estilo. Pero la música regional mexicana no es la única que Ángel Aguilar disfruta. Los géneros más populares del momento también están dentro del repertorio musical de la hija de Pepe Aguilar. La joven cantante llamó la atención de sus seguidores al compartir un video bailando reggaetón en su cuenta de TikTok. La joven cantante ha mostrado que es una fan del colombiano J Balvin, uno de los exponentes del reggaetón a nivel internacional. En uno de sus videos de TikTok, Ángel Aguilar apareció moviéndose al ritmo de una de las canciones más famosas del colombiano, con lo cual le llovieron piropos de parte de sus fans. La jovencita lleva el arte en la sangre y demostró que puede disfrutar de diferentes tipos de música sin que eso cambie su gran amor por el regional mexicano, género en el cual demuestra todo su talento desde que era muy pequeña. Recordemos que a los 15 años Ángela fue nominada a los Grammy 2019. Anteriormente en el 2018 fue nominada a los Latin Grammy gracias a años de perfeccionar su arte y estableciéndose como una artista por su propio derecho. En su biografía, Ángel Aguilar ha declarado que atribuye sus éxitos a su familia por guiarla en su carrera como parte de una nueva generación de cantantes mexicanos, combinando el género regional con estilos musicales frescos, modernos y tradicionales. La adolescente nacida en Los Ángeles, California, tiene un gran repertorio musical. De hecho, sigue a artistas como Bruno Mars, Lady Gaga y Queen, entre otros cantantes que son parte de su inspiración musical. Por otro lado, Ángel Aguilar considera a la fallecida cantante española Rocío Durcal como una de sus cantantes favoritas. La reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla, también es una gran inspiración para la hija de Pepe Aguilar, tanto que incluso lanzó un disco en homenaje a ella. Sin embargo, para Ángel Aguilar, la mayor enseñanza que ha recibido en su carrera como artista del género regional mexicano son las contribuciones musicales legendarias de su familia, como los temas de su abuelo Antonio Aguilar, icónico cantante mexicano, y de su abuelita, la cantante y actriz Flor Silvestre, así como su padre Pepe Aguilar, también cantante. Y bien, ¿qué piensas de los variados gustos musicales de Ángel Aguilar? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Fernando Javier Petrucci, Carla Amaya, Minerva Hernández, Rosa Mateos, Leticia Amador, Marta Elia Galván Pantoja, Tiani Helen, Paola Andrea Carabal y Larraondo, María De Baechli, Mariana Rodríguez, soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!